¿Es posible mantener una piel así de firme? Ahora sí. Porque Vaseline desarrolló su fórmula hidratante reafirmante con elastina. Que actúa en las zonas de tu piel propensas a la flacidez. Reforzándolas día a día. Probala y sentí la suavidad y firmeza en tu piel. Nueva Vaseline Hidratante Reafirmante. Resultado de la investigación Vaseline. Cuando tanta frescura te llega de golpe, vos sabés que es Holtz. Holtz. Intensamente refrescante. Y ahora también el nuevo Holtz Frutilla. Buenas. Del service de la computadora. ¿Y la señorita que estaba acá? ¿Usted se refiere a la flamante gerenta de promoción? ¿Gerenta esa? Los números no andan. Todos marcan cero. Tiro. Tiro. Gil. Lo que fue un error ahora es un éxito. Un Renault en 18 cuotas fijas al 0% y en pesos. Por eso la promoción Renault Bansud... Sigue. En los años 60, una joven fue a un C&A de Londres. Allí vio una diminuta pollera que le llamó la atención, sin darse cuenta de que pertenecía a la sección niños. Fue y se la probó. Cuando la vieron, las mujeres se emocionaron. Y los hombres también. Así, todas comenzaron a llevarse esas polleritas paralelas. Y así C&A acompañó el nacimiento de la revolucionaria minifalda. Hoy, C&A, la tienda más famosa de Europa, está en la Argentina. Un enorme espacio único con ropa para hombres, mujeres y niños. C&A, un lugar todo el mundo. 71% Más resistencia. En tu pelo. Del Elida Hair Institute. Se dan ceramidas, luminosidad y vigor. Mimito presenta el nuevo Mimito siempre seco multi-elastizado. Con cintura multi-elastizada y sellado anti-desbordes. Nuevo Mimito siempre seco multi-elastizado. Recontra antipérdidas. Garzán. La marca Maicena presenta Betty Crocker. Nuevos brownies, Betty Crocker. Betty Crocker. De Maicena. Rápidos. Nuevos brownies. Senos de chocolate. Betty Crocker. Un besito en cada bocado. Gracias, mami. Esta semana no se pierda Teleclic. Todo sobre la visita de Luis Miguel. 50 entradas de regalo para sus recitales. El que ves. Gane 140.000 pesos jugando con Susana. Mariana Nanis hoy. Entre la bronca y el dolor. Brad Pitt. Todas las intimidades de una visita sorpresiva. Teleclic. Por solo 2 pesos con 50. Sébalo todo, 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 todo. Arranca la primavera y el Tate Show. La recibimos como se debe. Jugando. Ganando. Y riendo con el delirio de un panel muy especial. Yo no soy de aquí, ni soy de allá. No sé de dónde vengo, ni a dónde voy, pero llegué a tiempo al Tate Show. La columna del camello. ¿Es derecha o es curva? Ay, la verdad que me jorobaste, Leonardo. Diógenes, yo alguna vez vi una chaucha. Este, pero como se llama, no te confundas con la alberja. Porque la alberja, adentro tiene polotitas. La polotita sí la vi. Ah, Dio, que la polotita la conozco, sí. Tate Show con la conducción de Leonardo Simons. Este sábado a las 8 de la noche, en Prima Fe. Extra seco. Super fresco. Y no deja huella. Un nuevo eficiente en aerosol. Porque un pie eficiente es un pie cada vez más feliz. ¡Suscríbete al canal!